¿Qué es la Alemania? Y vamos a estudiar un poco de la segunda confesión helvética, que tiene fecha 1566, aunque fue escrito anteriormente y luego publicado después. Un repaso, un pequeño repaso de la historia de esta segunda confesión helvética. Un rico swinglio, y a veces aparece en español con U, a veces con doble U, swinglio. Sus fechas son 1484 a 1531. Él fue un contemporáneo de Lutero, ellos nacieron dentro del mismo año, entonces exactamente contemporáneos, y él inició la reforma en Zürich, en Suiza, como pastor de la iglesia ahí. Él, como Lutero, ordenado como sacerdote en la comunión romana. Pero él, como Lutero, él encontró a alguien vendiendo indulgencias en Suiza, como Lutero encontró a Juan Tetzel vendiendo indulgencias ahí en Alemania. Y igual, Swinglio hizo una protesta contra la venta de indulgencias, de hecho, el vendedor fue amigo de Juan Tetzel, Bernadín, Bernadín, Samson, Samson. Y, aunque no fue gran escándalo como lo que pasó en Alemania, fue una protesta más moderada y no pasó nada realmente, pero vemos que él empezó con la misma inquietud con que empezó Lutero. Él empezó a predicar sermones expositivos, o sea, tomar un libro de la Biblia y predicar expositivamente, capítulo por capítulo. Y grandes multitudes en Zúrich fueron a escucharlo. Cuando la gente empezó a sufrir de una epidemia, ustedes saben que en esos siglos había epidemias de la plaga, la plaga negra, y que mataban a cientos y miles de personas. Además, cuando la gente sufría mucho durante una epidemia, él estaba ahí con la gente atendiéndole como buen pastor, se contagió él mismo y casi murió de la misma epidemia, pero recuperó. Él instituyó una liturgia reformada muy sencilla, rechazó el celibato del clero, predicó la salvación por gracia, por medio de la fe, rechazó las tradiciones sin fundamento bíblico, y promovió la reforma en los cantones de Suiza. Suiza estaba dividida, y está dividida hasta la fecha en cantones como provincias, en su época semi-autónomos, y él promovió en los cantones una reforma. Él participó con Lutero en una reunión, una reunión que un príncipe había promovido para tratar de unificar los luteranos con los reformados. Y fueron a esa reunión, Melaynton y Lutero, por un lado, y Zwinglio y Ecolampadio, los dos reformados, dos luteranos. Y ellos discutieron durante dos días, quince puntos, y estuvieron de acuerdo con catorce puntos, pero luego llegaron al punto quince, la presencia de Cristo en la cena del Señor, y no pudieron estar de acuerdo. Y Lutero, al escuchar la posición de ellos y sus argumentos, él los reconoció como amigos, pero no como hermanos en Cristo, y él le dijo a Zwinglio, y Zwinglio con lágrimas en los ojos, porque él quería unificar los esfuerzos reformadores, Entonces, él dijo a Zwinglio, Lutero dijo, tú tienes otro espíritu. Entonces, tan insistente era Lutero en su doctrina de la presencia física de Cristo. Tengo aquí una carta, un breve informe de Zwinglio sobre la conferencia en Marburgo. Marburgo se llama la conferencia. Dice, no voy, la carta no es larga, vale la pena leerla, es un poco chistosa escuchar la perspectiva privada, pero ya no es privada, privada de Zwinglio acerca de Lutero y de Melanchthon. Y, este, unos renglones, dice, luego de haber discutido Lutero con Eco Lampadio, éste me habló a solas, quejándose de que, y aquí en comillas invertidas, había vuelto a encontrarse con un Ec. Ahora, Ec era un católico romano súper anti-reformado y había debatido con algunos de los reformadores, diciendo que, pues Lutero es un otro Ec. Y luego dice, Zwinglio en su carta, este hecho no debe ser divulgado. Entonces, lo siento, pero aquí está. Bien, y luego, pues sigue, y más adelante, habla de las conversaciones y, dice, al final, dice, Estas cosas y muchas otras, igualmente sin pies ni cabeza, impropias y necias, por él, José Lutero, manifestadas ruidosamente, como el charlar monótono de las olas a orillas del mar, fueron contradichas por nosotros de un modo que también el príncipe nos da la razón, aunque públicamente no lo manifieste ante ciertos príncipes. Casi toda la corte de Ezen se aparta de Lutero, y el príncipe mismo ha permitido que nuestros escritos y libros sean leídos por todos. Tan claramente ha prevalecido la verdad, y si alguien fue vencido alguna vez, el atolondrado y terco de Lutero ha resuelto. Sin duda alguna, vencido, y éste ante un juez sabio y justo, aunque Lutero no se cansará de vociferar su victoria. Entonces, es interesante la carta, compartiendo sus observaciones de Lutero y de Zwinglio, o más bien de este, de Melanchthon. También menciona a Melanchthon y dice que él era un poco resbaloso para hacer que él definiera lo que creía. Pero hay que leer la carta, aunque esas cosas no deben ser divulgadas. Bien, en 1531, unos cantones católicos sorprendieron a Zürich, llegando con 8000 soldados, porque hubo guerras entre los cantones católicos y los cantones reformados. Zürich respondió con 2700 hombres no bien preparados, porque llegaron de sorpresa. De estos 500, fue una derrota para las tropas de Zürich, y de los 2700, 500 murieron, incluyendo a Zwinglio, quien servía no como combatante, sino como capellán, cuidando a los heridos. Y él murió a los 47 años de edad. Una gran pérdida para la Reforma en Suiza. En 1536, algunos de los reformadores de Estrasburgo, Martín Busser y Wolfgang Capito, ellos promovieron una confesión para buscar la reunión otra vez con los luteranos, y en preparación, los católicos romanos habían prometido llamar un concilio general. Y los reformadores, estos, estaban preparándose para reunirse con, unirse más bien con los luteranos, y para llegar al concilio general, con un frente unido entre luteranos y reformados, y para luego platicar con los católicos romanos. Los reformadores suizos firmaron una confesión que ahora llamamos la primera helvética, y para usarla en el concilio general. El concilio general, sí, se llevó a cabo, o sea, que fue el concilio de Trento, pero no logró nada en cuanto a reunión de protestantes y católicos, al contrario, o sea, los protestantes fueron condenados contundentemente, ahí en ese concilio. Los, ¿dónde estamos? Ah, enviaron una copia a Lutero, de esta primera confesión helvética, quien escribió dos cartas expresando su deseo de promover unidad con los reformados. Sin embargo, hubo un documento, la concordancia de Wittenberg, Wittenberg es donde estuvo Lutero, y los suizos no pudieron firmarlo, era demasiado luterano, entonces no llegó a... los dos quedaron con sus confesiones. En 1562, Heinrich Bullinger, el sucesor de Zwinglio, en Zürich, él compuso una confesión para su propio uso. Y él, pensando, estaba enfermo y pensando morir muy pronto, dos años después, él amplificó y dejó instrucciones en su testamento que entregaran al magistrado de Zürich una copia de su confesión privada. El lector del palatinado, que ya conocemos, Federico III, él había confesado la fe reformada y estaba bajo mucha presión, tenía que comparecerse delante de la dieta en Augsburgo, y él escribió al Bullinger, diciendo, ayúdame, ayúdame con una confesión que yo puedo utilizar para defender mi fe reformada ante el emperador. Y Bullinger le envió su confesión privada, al elector le encantó y la publicó en latín y en alemán, antes de la dieta, y mientras tanto los suizos se reunieron para adoptar una confesión más amplia que las que existían. Lo que hicieron es que tomaron la de Bullinger, la modificaron, la adoptaron, y la publicaron en versiones en alemán y en latín, enviando copias a Federico y a Felipe de Gessen. Felipe era el que convocó a los cuatro para tratar de unificar los movimientos. El sucesor de Calvino, Teodoro Besa, B, grande, E, Z, A, Teodoro Besa, él participó en la redacción de esta confesión, y él la publicó en francés. Federico, como ya vimos en la obra anterior, ya defendió su fe efectivamente en la dieta, con el apoyo de la confesión de Bullinger, y luego esta confesión, ya redactada por los ministros, fue bien recibida, no sólo en Suiza, sino también por los reformados en Francia, Hungría, Polonia, Escocia, Holanda, e Inglaterra. Y ahora llamamos esta confesión la segunda confesión helvética. No logró su propósito, de unificar a los luteranos con los reformanos. Ustedes tienen el prólogo en la segunda confesión, en la página 72, y pueden ver que está dirigido a todos los cristianos creyentes de Alemania y naciones extranjeras. Y está, si leen el prólogo, está diciendo, todos decimos lo mismo. Menciona Alemania, Francia, Inglaterra, otras naciones. Y luego menciona, con mucho tacto, dice, una cierta diferencia en la expresión y formulación de la doctrina. Y él dice, pero en estas cosas hay libertad, no hay problema. Estamos diciendo lo mismo, estamos de acuerdo con la primitiva iglesia apostólica. Y dice aquí, en el penúltimo párrafo, buscamos y quisiéramos ganar paz y concordia en fraternal amor con las iglesias de Alemania y las del extranjero. Y al final, en el último párrafo, muy humildemente, dice, Dice, así que, y si así se nos solicitase y acceder con gratitud. Están diciendo, nosotros vamos a acceder con gratitud frente a aquellos que nos corrijan conforme a la palabra de Dios. Está diciendo, hermanos, esto es nuestro mejor intento de expresar nuestra fe, la fe que tenemos en común. Unámonos, y si hay algo de diferencia aquí, de expresión, vamos a vivir en libertad, en cosas menores. Y si en algo hemos fallado, hermanos, por favor, háganos el favor de corregirnos según la palabra de Dios. Y luego firmaron muchos ministros de los cantones reformados en Suiza. Bien, el contenido de la segunda confesión helvética. En general, es católica, en sentido original de la palabra, muy universal, depende mucho de los concilios ecuménicos, es cálidamente calvinista, es antirromana en cuestiones de cosas de la iglesia romana que no son bíblicas, y moderada en sus diferencias con el luteranismo, por supuesto. Quiere unirse con el luteranismo, entonces, sí presenta su postura, pero en términos muy moderados. Es católico o católica en su afirmación de las fórmulas de los primeros cuatro concilios, y en su condenación de las herejías condenadas en esos concilios. Hay muchos, muchos herejes que aparecen aquí, son los mismos que fueron condenados en los concilios. Es Agustina, mencionando a Agustín diecisiete veces, citándolo, y siguiendo sus ideas sobre el pecado, la gracia divina, y también sobre la voluntad humana, en los artículos ocho y nueve sobre todo. Si leen esto, es muy agustino. Es moderadamente calvinista en su exposición de la providencia y la elección, tratando estas doctrinas con mucho tacto, mucho cuidado pastoral. Artículo seis, artículo diez. Es antirromana en su rechazo de muchas cosas prácticas, pretensiones de la iglesia romana, la misa, la transubstanciación, la superioridad del obispo de Roma, la infalibilidad del Papa, muchas cosas. Es moderada también en sus diferencias con el luteranismo, rechazando la presencia física de Cristo en la comunión, pero en lenguaje, pues, moderada, cautelosa, para no criticar, no provocar a los luteranos. Algunos aspectos. vamos a seguir el mismo procedimiento, vamos a ir marchando, observando algunas cosas que vale la pena subrayar. exalta la actividad de predicar como la marca más importante de la iglesia. Menciona otras, pero lo más importante es la predicación. Y en la teología de Zwinglio, ya hemos considerado que los sacramentos no son tan elevados como en el calvinismo, y menos aún que en el luteranismo. O sea, no hay tanto énfasis en los sacramentos como marca de la iglesia, pero exalta la predicación. Puede ver, en el primer artículo dice, la predicación de la palabra de Dios es palabra de Dios. Entonces, una exaltación de la predicación. Da unos principios, y esto es algo nuevo, pues, quizás no completamente nuevo, pero, aquí como codificado, unos principios, principios de la hermenéutica. En el artículo 2, lo que expresa aquí, es una hermenéutica, un procedimiento de interpretar la Biblia gramáticamente, históricamente, y colegialmente, colegialmente, con los mejores intérpretes de la historia. No están empezando en ceros, están diciendo aquí que tenemos que tomar en cuenta el sentido del lenguaje en que fueron escritas, también tomando en cuenta el contexto, y comparando pasajes semejantes y diversos, especialmente los pasajes más claros. Entonces, estos son principios de interpretación. Y luego, dice que, en el próximo párrafo, dice, por estas razones, no desechamos las interpretaciones de los santos padres de la iglesia griegos y latinos, ni tampoco censuramos sus discusiones y espíritus sobre cosas sagradas. Lo está diciendo, nosotros no estamos partiendo de ceros, somos católicos, somos parte de la iglesia católica universal, recibimos lo mejor de la historia, pero no ciegamente. Vamos a los textos, o sea, en el lenguaje original y buscamos el contexto así para interpretar bien. La doctrina de la providencia está en el artículo 6, el artículo 6 es página 82, y dice, claramente, la providencia de Dios lo rige todo. Sin embargo, en la página 83, y no debo decir sin embargo, debo decir además, y esto vamos a encontrar en Westminster también. Además, no hay que menospreciar los medios de la providencia. Dice, pues Dios, la voluntad de Dios rige todo, absolutamente todo, sin embargo, hay medios, y estos medios no son sin sentido, son significativos, son reales, las razones por las cuales las cosas pasan. Ilustrar, y vamos a llegar a esto aún más claramente en Westminster. La causa principal de todas las cosas es la voluntad de Dios, pero hay causas secundarias. La planta brotó y creció, ¿por qué? Porque llovió, por el fertilizante, por el sol, las causas secundarias tienen sus efectos y son reales, y son los medios de llevar a cabo la voluntad de Dios. Entonces, no es una providencia teórica, más bien, hay medios por los cuales vemos como Dios lleva a cabo su plan. La doctrina, en el artículo 7, menciona una expresión que va a llegar a ser un poco problemático. habla de, al final de página 84, habla del alma inmortal, alma inmortal, y luego en la página 85, habla de la inmortalidad del alma. Esta es una expresión socrática, no es una expresión bíblica. La confesión belga es más bíblica, dice que Dios nos va a dar la inmortalidad, es lo que dice 1 Corintios 15. Pero aquí están empleando lenguaje socrático, platónico podemos decir, y es algo que vamos a analizar más a fondo en el curso sobre la teología sistemática. En Westminster va a repetir este mismo concepto, pero pueden nada más como tomar nota de que es un concepto un poco problemático que analizaremos en otro curso. Aclara en el artículo 8, podemos ver página 86, habla, hay un reblón que dice los propios pecados, aquí distinguiendo entre pecado original y los propios pecados, dice en ese párrafo, primer párrafo completo en esa página, en medio de, dice, no todos los pecados son iguales, y aquí distingue, hay grados de pecados, y esto es, contrarresta una idea popular entre los evangélicos hoy en día, yo no sé cuántas veces he escuchado a la gente decir, todos los pecados son iguales, pues no, y aquí contrarresta esa idea contundentemente, algunos son peores que otros. aclara en el artículo 9, aclara que la incapacidad del hombre en asuntos morales no significa la ausencia de voluntad para tomar decisiones en cosas que llama cosas externas. Pueden ver el artículo 9, y hay un renglón, página 89, dice libertad en cosas externas, porque algunos ponen una objeción a la doctrina de la providencia y dice, o la incapacidad del ser humano, dicen, yo decido cada día qué color de calcetines voy a ponerme, y dice, por supuesto, no estamos argumentando con esto, estamos diciendo que no tienes capacidad de buscar a Dios, de creer en Dios, de hacer el bien sin que Dios te dé esa capacidad. Entonces, aclara y como descarta un argumento, pues tonto, pero, no debo decir tonto, pero un malentendido a veces acerca de la providencia y acerca de la incapacidad moral, espiritual del ser humano. Yo creo que no debo decir tonto, porque vale la pena, qué bueno que está aquí, porque descarta un malentendido de estas doctrinas. La predestinación es artículo 10, es páginas 89, 90, 91, y la predestinación aquí es sencilla, no es doble. Hemos distinguido entre predestinación sencilla, predestinación doble. Predestinación sencilla es predestinación para vida, predestinación doble es predestinación de los salvos y de los condenados, como doble predestinación, doble de los diferentes destinos. Aquí es sencillo, no es doble, y es expresada muy positiva y muy prácticamente. Por ejemplo, puede ver aquí en la página 90 dice, esperemos en la salvación de todos, porque a veces esta doctrina de la predestinación se mal utiliza para como excluir gente. Y aquí está diciendo, no, pues, esta es información que no tenemos, entonces, vamos a esperar la salvación de todos. Entonces, es una forma muy positiva. Y también es muy modesta la postura aquí, dice, no es cosa vuestra el inquirir por curiosidad en estas cosas, sino esforzaos en entrar en los cielos siguiendo ahora la senda angosta. Entonces, no se pierda en cuestiones inútiles a las cuales no tenemos acceso como seres humanos. Vamos a recibir lo que Dios nos ha revelado y vamos a esforzarnos a nosotros. Y aquí descarta en la página 91, descarta algunos malentendidos como, como, ah, pues Dios ha predestinado todo, pues no tengo que hacer nada. No importa lo que yo haga. No, las causas secundarias sí importan. Entonces, aquí descarta ese error entre otros. Y también, hay aquí algo muy práctico, ven, ven donde dice, pregunta, somos elegidos, en página 91, dice, somos elegidos, y luego dice, desaprobamos, pues, el comportamiento de aquellos hombres que fuera de la fe en Cristo, buscan respuesta a la cuestión de que si han sido elegidos por Dios desde la eternidad, y de cuáles son los designios de Dios para con ellos desde siempre. Dice, lo imprescindible es oír la predicación del Evangelio, creerla, y no dudar de esto. Si crees y estás en Cristo, es que eres un elegido. Muy práctico. Está diciendo, no, no, no debes estar ahí sentado, soy elegido, no soy elegido, soy elegido, no es una pregunta que uno puede contestar así, teóricamente, la única forma de contestar es, escucha el Evangelio, cree el Evangelio, y creyéndolo, eres elegido, ya tienes la respuesta. Y es una respuesta muy práctica y muy sabia, pastoralmente hablando. Puede ser de sorpresa para algunos, pero en la, me cayó como sorpresa también, pero en la página 92, afirma la virginidad perpetua de la Virgen María. En el último párrafo, estamos en el artículo 11, el último párrafo de 92, página 92, dice, nació de María que siempre fue virgen, como lo relata concienzudamente la historia evangélica de Mateo 1. Yo no he estudiado esto a fondo, he buscado un poquito, pero parece que Zwinglio creía en la virginidad perpetua de María, pero como, caen quizás como sorpresa aquí en este documento reformado, porque más adelante, pues la gran mayoría luego descartaron esa postura. Afirme, afirma, ah, perdón, brinqué, en esa misma, ese mismo artículo rechaza la omnipresencia del cuerpo de Cristo, enseñada por los romanos y los luteranos. Vean, en la página 93, dice, como penúltimo párrafo, dice, tampoco, tampoco enseñamos que la divina naturaleza en Cristo haya sufrido, o que Cristo en su naturaleza humana existe todavía en este mundo, o se encuentre en todas partes. Es contra la postura luterana, pero es cortés, o sea, está diciendo, no aprobamos esto, pero no está condenando y pronunciando anatemas, pero está rechazando. Sin embargo, en la próxima página afirma muy vagamente el comunicatio idiomatum, y el comunicatio idiomatum, vamos a estudiar en Teología Sistemática, es la idea de que algunos atributos de la naturaleza divina se comunican con la naturaleza humana y viceversa. Pero su afirmación aquí, es algo que los luteranos utilizan mucho, dicen, la omnipresencia de la naturaleza divina se comunica al cuerpo de Cristo para que su cuerpo sea omnipresente. Y aquí niega eso, sin embargo, muy vagamente dice, pues, pero hay algo de comunicatio idiomatum. Es vago, no es muy claro cómo se unir estos dos conceptos, el rechazo de la omnipresencia del cuerpo de Cristo y la afirmación del comunicativo idiomato. También afirma muy fuertemente los primeros cuatro concilios en ese mismo artículo, página 96, los primeros cuatro, este, el reconocimiento de las confesiones proclamadas en los cuatro primeros concilios, muy católico aquí, muy universal aquí, afirmando muy fuertemente esas decisiones. ¿Qué más? En la, el artículo catorce, rechaza contundentemente las indulgencias, en página 104, pero también rechaza lo que yo llamo penitencia protestante, y es algo muy común, y lo que está diciendo aquí, no usa esa, esa expresión, es mi expresión, pero está rechazando que no solamente por vida de indulgencias no podemos comprar el favor de Dios, tampoco podemos ganar el favor de Dios afligiéndonos, haciéndonos pagar por nuestros propios pecados. Entonces, este, es, es muy sabio aquí, porque hasta la fecha hay cristianos con conciencias muy sensibles, que quieren como golpearse, quizás no físicamente, algunos quizás físicamente, pero muchas veces emocionalmente quieren darse golpes y latigazos para tratar de hacer satisfacción por sus propios pecados, y rechaza esa idea, dice no, esto es atentar contra la suficiencia de la satisfacción que Cristo hizo. enfatiza en su definición de la fe, en el artículo 16, enfatiza la fiducia, la confianza, pueden ver la página 106, dice, ¿qué es la fe? La fe cristiana no es meramente una opinión o imaginación humana, sino una firmísima confianza, un asentimiento manifestado, manifiesto y constante de corazón y una comprensión completa, segura, completamente segura de la verdad de Dios. Entonces, aquí vemos otra vez el énfasis reformado en la fiducia, la confianza. Habla, ya brinqué el artículo 15, vale la pena verlo, habla de la imputación de la justicia de Cristo en la justificación, encuentra una armonía entre Pablo y Santiago, a Lutero le costó mucho trabajo, en la carta de Santiago, y él como la quitó de su canon personal, pero aquí hay una armonía que encuentran, algo que le costó trabajo al doctor Lutero. En el artículo 17, 17, página 114, repite la expresión de Cipriano, fuera de la iglesia no hay salvación, y hemos escuchado esto repetidas veces en las confesiones reformadas, pero luego la explicación suaviza un poco el asunto, y luego después dice, creemos que fuera de Cristo no hay salvación segura, y luego habla de posibles excepciones, alguien no puede participar por alguna cuestión, digamos, es el único cristiano en su país, es excluido de la salvación porque no hay iglesia visible ahí, dice que no, entonces suaviza un poco o explica un poco, pero repite el concepto. parece que no es muy presbiteriano este documento, si ven el, la página 118, artículo 18 menciona, menciona que profetas todavía existen, pero luego dice hay evangelistas, hay obispos, presbíteros, pastores, maestros, y parece que no son el mismo oficio, parece que son diferentes oficios, sin embargo, después, y aquí hay algo de tensión, sin embargo, después, en la página 122, habla de un presbiterianismo primitivo, y dice que esto es el orden antiguamente establecido, entonces, hay algo de, pues, de tensión aquí, o falta de precisión, en cuanto a, si obispo, anciano, maestro, pastor, son el mismo oficio, o son diferentes oficios, afirma el sacerdocio de todos, el sacerdocio de los santos, y niega el sacerdocio de los ministros, dice que ya no hay, estamos en el, en el, 18 todavía, páginas 119, 120, dice, todos somos sacerdotes, pero los ministros no son sacerdotes, en sentido de presentar a Dios un sacrificio, que más, parece dar preferencia al bautismo por inmersión, es vago aquí, sin embargo, deja abierto el asunto, en la página de 128, dice, dice, institución de bautismo, artículo 20, dice que Juan el Bautista primero, que bautizó y sumergió a Cristo en las aguas del Jordán, y luego después, dice que, al final de 129, página dice, para nosotros la más perfecta forma de bautizar es aquella con que fue bautizado Cristo mismo, y bautizaron los apóstoles, entonces ahí parece que está diciendo inmersión, sin embargo, arriba dice el bautismo de agua, dice, por eso somos bautizados, o sea, lavados o mojados con agua visible, entonces ahí parece dejar abierto el asunto, no siendo dogmático, dice, preferimos nosotros la inmersión, pero es cuestión no de tanta importancia, al mismo tiempo, admite el bautismo de los infantes, la página 130, y así se opone a los anabautistas, su postura sobre la cena del señor es calvinista, a pesar de ser los herederos de Zwinglio, estamos en Betia, estamos en Suiza, sin embargo, pues, Calvino también trabajaba en Suiza, en Ginebra, entonces, eventualmente, la postura de Calvino ganó, y, pues, hay algunos que dicen que Zwinglio no era un Zwingliano, en ese sentido, o sea, él admitía, él era más calvinista que Zwingliano, el mismo Zwinglio, pero pueden leer con cuidado página 131, 133, ahí el artículo 21, encuentran ahí un rechazo de la transustanciación, encuentran un rechazo de la doctrina luterana, sin embargo, afirma la presencia espiritual de Cristo en la cena del Señor. Y, a mí me gusta, como mezcla cosas, pero, a lo mejor no es, no es el lugar para estas cosas, pero en el artículo 22, contiene unos consejos muy prácticos sobre el culto de adoración, y a lo mejor debe ser en otro documento, sin embargo, pues son muy modestos, muy acertados, por ejemplo, y aquí pueden ver la modestia que es característica de la fe reformada, dice, en página 135, habla de los lugares de reunión penúltimo párrafo, los lugares de reunión de los creyentes deben ser decorosos y apropiados en toda, en todo a la dignidad de la iglesia de Dios. Y luego, el siguiente párrafo dice, humildad y modestia en el culto. Luego, sigue en la página 137 y esto es muy ameno, dice, pues debe haber oraciones públicas, pero no muy largas, por favor. Sí, o sea, muy, muy práctico aquí, dice, evitando sean demasiado largas a fin de que no se hagan pesadas. Entonces, esto es muy ameno, ¿no? Y luego, dice, en cuanto a los himnos, el cántico en el culto, igual, en cuanto a los himnos y cánticos, donde sea usual entonarlos, guárdese igualmente prudente medida. Y dice, en el siguiente párrafo, dice, el cantar es opcional, no tiene que haber oraciones cantadas, tiene que haber oraciones, pero no tienen que ser cantadas. Y dice, y es que no todas las iglesias están preparadas para el cántico. y yo he estado en iglesias que definitivamente no están preparadas para cantar. Y, dice, pues, más adelante a lo mejor pueden estar, quizás, pero, pues, todavía no. Pero no dice que esté mal, dice que las iglesias del oriente siempre han cantado, y las iglesias del occidente, pues, también, por fin, después, empezaron a hacerlo, pero es algo opcional. en su, el artículo veintiocho, ya acercándonos a la conclusión, estamos en la página ciento cuarenta y tres, menciona que las ofrendas, los ingresos de la iglesia vienen de dos puentes. Dice artículo veintiocho, los bienes de la iglesia, dice, los bienes de la iglesia proceden de legados de los príncipes y de la generosidad de los creyentes, dos puentes, los príncipes patrocinan y también la gente da. Hasta la fecha en Alemania, los impuestos apoyan las iglesias, y es algo terrible para las iglesias, porque si los príncipes dan, si los impuestos dan, el pueblo no desarrolla la generosidad, y así es, la gente ahí dice, no, yo pago mis impuestos, y ya, entonces todavía hay algo, una secuela de esta idea aquí. En el segundo párrafo, el mismo, habla de los usos de los bienes de la iglesia, y son usos muy obvios, sin embargo, algo que no aparece aquí son las misiones, todavía los reformados estaban pensando en evangelizar, quizás a los luteranos, o por supuesto a los católicos romanos, pero todavía no estaba en su vista ir a la India, o ir a las Américas, o ir a la África, para evangelizar a los que estaban fuera de, del mundo cristiano, entonces no se mencionan aquí las visiones. Y, otra vez, comete el peligro, cae en el peligro de asignar al Estado, y estamos en el último artículo, y con esto concluimos, asigna al Estado el trabajo que es suyo, cuidar de la paz y la tranquilidad pública, y mantener ambas, esto es bíblico, sin embargo, luego dice, que debe fomentar la predicación de la verdad y la fe pura, desterrando toda superstición conjuntamente con toda la impiedad y toda idolatría y protegiendo a la iglesia, cuidar, porque en el mismo palatinado, pues este, de repente los reformados se encontraron exiliados, entonces este, pues, si invitas al príncipe o al gobierno a tomar cargo responsabilidad de la iglesia, pues este, no puedes predecir cuáles van a ser los resultados, entonces mejor no invitarles y no asignarles trabajo que no es suyo, y si dice también, en caso de que persistan, hablando de falsos creyentes, blasfemando de la majestad de Dios, estoy en la página 146, y sembrando confusión en la iglesia, e incluso destruyéndola, dice que el Estado puede utilizar su poder de la espada para tratar con estos sectarios, estos herejes, cuidado, pues esto es algo peligroso que hemos encontrado en los documentos reformados, pero, pues, el fruto de esta idea no fue muy positivo. La última cosa que debo mencionar es aquí la guerra, Agustín promovió la idea de una guerra justa, y aquí vemos este concepto en la página 146, la guerra justa, y aquí da algunas explicaciones de qué es una guerra justa. Y con esto terminamos nuestra consideración de los documentos reformados del siglo 16, y vamos a empezar, si Dios permite, en ocho días, con los documentos del siglo 17. 17.